Buenas gente, aquí Loncha de Pavo comentando un nuevo vídeo y estamos en el segundo episodio de la serie de GameDev Tycoon. Estamos justo donde lo dejamos. Vale, esto es lo de que es el juego más popular de la compañía, etc. Es el King's Legacy, el último que hicimos, hicimos dos juegos. Y bueno, ahora tenemos puntos para investigar. Vamos a ver que podemos investigar. Sailing, pirateo, karate y viaje en el tiempo. Creo que de momento vamos a seguir haciendo juegos para los cuatro temas que tenemos. Y ya he decidido que mis dos sagas estrella van a ser de rol y de estrategia. La de estrategia seguramente va a ser King's Legacy, pero la de rol no creo que sea Dungeons & Dragons. Ya tengo una idea, por así decirlo. Pero no quiero hacerlo de mazmorras, lo quiero hacer medieval, así que si consigo... Bueno, ¿era medieval? ¿O historic? Creo que era medieval. No, no, no me acuerdo. Bueno, ya sé lo que quiero hacer de mis dos sagas principales, vaya. Así que ahora vamos a hacer uno de baile, de simulación. Y lo vamos a llamar algo sencillo. Esto es simplemente para ir haciendo juegos y ir consiguiendo fans y todo eso. Lo vamos a hacer para PC, que los juegos de simulación siempre van bien en PC. Con gráficos 2T. Y vamos allá. También podríamos ir mirando cómo van las otras compañías, que bueno. Somos los que más fans tienen. Así que, bah, vamos bien. A ver, historia de misiones 0, simulación 1. El motor, yo creo que es más importante la jugabilidad o el motor. Vaya, pues ahora no lo tengo claro. La jugabilidad es importante, no sé si es un juego de baile y eso, pero el motor es lo que hace. Voy a ponerlo así. Venga. Necesitamos pasar el récord de tecnología. El récord anterior eran 16 o 15. No me acuerdo. Y tenemos que pasarlo. Bueno, la inteligencia artificial yo creo que menos. El diseño de nivel más. Bueno. ¿Así? Vale, va. No sé, es que he cambiado de opinión repentinamente. Tenemos que conseguir más puntitos, tío. No es suficiente así ni de coña. Diseño de mundo 0. Graph. Sonido. Voy a ponerle más sonido. Aunque claro, es de baile, no de... Venga, más gráfico. Y voy a bajar el sonido. Venga, va, por favor, más. Kings Legacy ya no está en el mercado. Ha vendido 26.000 unidades y ha generado 183.000 en ventas. El mejor juego que tenemos de momento. Bueno, tenemos dos juegos con este 3. Pero sí, es el mejor. Va, por favor, un poco más. Vale, han lanzado el ATES. Venga. 14 más. Venga. Vamos a esperar un poquito. Venga, 15. Lo que más me importa es conseguir récord de tecnología. Aunque no creo que lo vaya a hacer. A final de la siguiente semana lanzo el juego. Va, un puntito. Pues nada. Lanzo el juego. Vaya putada. Ah, pues he conseguido récord. Pues pensaba que no tenía récord. Vaya. Han llegado las críticas. Por favor, que sea bueno. Sí. 8. 8. 8. Un 9. Y 9. Vale, de puta madre. Ha sido un buen juego. Ha sido un buen juego. Vamos a generar reporte, como siempre. ¿Cuál me dará más dinero? ¿Este o el Kings Legacy? ¿Eh? ¿Este? ¿Este es mejor? No comprendo muy bien por qué, de momento. Pero. Vaya, si pone que es mejor. Bueno, estos son los contratos. Nos ofrecen para hacer contratos y eso. Y con eso podemos conseguir puntos de investigación y dinero. Y bueno, también creo que nos sirven para subirnos las habilidades, claro. A ver, Baila y Simulación es una combinación muy buena. Gráfico parece ser muy importante. Vaya, he acertado con estos dos. Y con este también, de puta madre todo. Podrían haberme puesto un 10 o un 9, no sé. Un poquito más. Ya que he acertado. Pero bueno. Ahora sí, vamos a investigar. Voy a investigar el motor de juego personalizado. Y bueno, es que así nos podemos currar juegos mucho mejores. Eso es lo que más importa de momento, la verdad. Y es que los temas que tenemos, pues no me llaman demasiado. Igual investigo lo de viaje en el tiempo para poder hacer un Doctor Who. Motor de juego personalizado. Vale. Bueno, ahora mismo podría investigar. No tengo tutoriales ni nada de eso todavía. Vaya. Bueno, viaja en el tiempo, karate, pirateo, sailing. Nada, de momento nada. No me llaman mucho. Vamos a crear un motor. ¿Cómo espero? Es que tengo historia lineal, guardar partida y gráficos V2. En total me cuesta... 90K. No me vale la pena de momento, me parece a mí. Vamos a crear un espacial. Espacial de aventura, de acción. ¿De qué podría ser? Hombre, uno de aventura de espacial. Es que estoy entre estos dos, estoy dudando. ¿De navas espaciales de acción? Va. Vamos a llamarlo... Red Command. No sé. El mismo, Red Command. Y hemos dicho que es de aventura de acción, ¿no? Los juegos de acción, no sé cómo van en PC. En la TES, no tengo ni puta idea de cómo van en la TES. Pero bueno, yo voy a continuar sacando juegos para PC. En el momento es lo... Es como el PC es la base, donde funciona todo medianamente bien o muy bien. Entonces, vamos a sacar juegos para ahí. Voy a ponerle más jugabilidad. Así. Record de tecnología, por favor. Bueno, me parece que tal vez hagamos record. Necesitamos 16 para hacer record. No es mucho. Acción. Vamos a ponerle más diseño de nivel. Y menos inteligencia artificial. Así. Vale, va bien. Yo creo que hacemos record. Diseño de mundo lo voy a subir. El gráfico es importante y el sonido era menos importante, creo. Record... Record. Y además de sobra. Y de diseño, podríamos hacer record también. Venga. Arregla sus bugs y vamos a esperar un poco. La nueva consola casera Test en Invento es un éxito impresionante. Las cifras de ventas sobrepasan con creces las expectativas. Tal y como ha dicho un cliente, me encantan los juegos de la Test. Y jugar con un mando Pad Joystick es mucho más divertido que con el teclado. Bueno, para gustos colores. Yo prefiero el teclado realmente. Depende para qué juegos también, ¿no? Pero en fin. Vale, pues va bastante bien. 20 de tecnología, 18 de diseño. Vamos a reparar el bug. Y lanzamos el juego. Récord en ambos. De puta madre. Y subimos de nivel bastantes cosas. A ver. Sonido, diseño, inteligencia artificial. Madre mía. Motor, jugabilidad. Casi todo. Nueva investigación disponible. Esto es lo que yo quería. Aunque es poco de momento, pero bueno. Vamos a... No, todavía no. Ahí. Este tiene que ser de 10, por favor. ¡Oh! ¿En serio? O sea, me dan un 9 y luego un 7. No entiendo. 9, 7, 9. Y ahora no. Es muy raro esto, tío. Vamos a generar reporte. ¿Qué puedo haber hecho? Bueno, 8,5. Es el juego con más puntuación que he sacado. La verdad es que vamos de puta madre. No estamos sacando ningún juego así malo. Vale, sí. Este sí que tiene más ventas, ¿eh? Se nota. Madre mía. Dos semanas. Y lleva 14.000 ventas. Combinación muy buena. No es importante. Y... Buenas. Vale, guay. Yo creo que ahora sí que... Podría, tal vez, investigarlas. Podríamos investigar todo esto, hacer un nuevo motor y hacer como un remake, por así decirlo, de algún juego que hayamos sacado ya. Por ejemplo, el de estrategia o el de rol. Yo creo que estaría bien. Vamos a hacerlo. Espero tener suficiente para todo. Y si no, hacemos algún contrato y ya está. A ver. Según los datos del mercado, el juego recientemente publicado. Red Command es un éxito sorpresa entre los jugadores. La diseñadora, Tabels of Studio, es más bien nueva en la industria del videojuego. Pero estamos impacientes por ver qué harán a continuación. Vale, guay. Parece que les gusta. Vale, Itara anuncia en The First Platform la... Bueno, la Atari 5200. La consola utiliza un joystick analógico y competirá con la popular test de Nimbento. La Itara 5200 será lanzada a principios del año que viene. Vale, he investigado esto. Los siguientes son 15... Sí, me da, me da. De momento no quiero investigar temas nuevos. Pues es que... No me gustan mucho los que nos han dado. O sea que... Prefiero continuar con los que tenemos ahora. Voy a intentar hacer los vídeos, no sé, unos 5... 6 minutos más largos, algo así. Que duren sobre los 20 minutos. Porque si no... Ya llevo grabados 12 y prácticamente es que no hemos hecho nada. Eso es bastante problema realmente. A la hora de grabar. No quiero hacer vídeos muy tochos. Con un vídeo de 16 minutos o de 15 es de puta madre. Porque lo renderizo enseguida y no me cuesta nada subirlo. Pero tampoco quiero llenar el canal de gameplays a saco. Y hacer una serie de 800 capítulos. No sé. No tendría mucha gracia. Así que voy a ver si los hago de unos 20 minutos. Supongo que con eso tendré suficiente. Vale. No lo he leído. Pero anunciaba algo de Vena. O sea que seguramente es que... Vas a ir en la nueva consola. Vena es SEGA, por cierto. Y es la SEGA... ¿Cuál es la SEGA OASIS? Bueno, la Vena OASIS. Que sería la SEGA Genesis, creo. Es que no tengo... No tengo mucha idea realmente. Pero bueno, a ver. Todo investigado. El público objetivo. Eso es muy bueno a la hora de crear un juego. A ver, vamos a crear el motor. Se va a llamar First Engine. Y le vamos a meter de todo. Nuevos gráficos. Una buena historia lineal para poder guardar partida. Tutoriales. Y sonido mono. Unos 150K nos va a costar. Pero bueno, va a valer la pena. Vamos a sacar un juego interesante. Me fue lanzada la nueva plataforma de juegos. Por estas consolas no voy a apostar. No voy a pagar licencias ni nada. Porque no sé cómo van realmente. En sentido de qué va bien en ellas y qué va mal. Y no me apetece experimentar. Porque siempre que experimento la cago. Así que voy a tirar por lo seguro. Bueno. Hoy Vena confirmó los rumores acerca de su nueva consola. Y anunció la Master 5. Vale. Es que yo no sabía cuál iba antes. Si la Genesis. O sea, la OASIS o la Master 5. Pues eso. La empresa aseguró que la tecnología de la Master 5 es superior a la mundialmente exitosa. Test de un invento. Y pretende lanzarla al mercado en los meses siguientes. Entonces. Venga. Esto nos da puntos de investigación. Que nos van a servir para investigar más tarde. Y aunque no me gusten los temas que tenemos. Pues los voy a tener que investigar por huevos. Para que me den más. Es un poco putada. Pero bueno. Voy a tener que gastarme los puntitos. Tenemos para un tema. Venga. Y tenemos 226k. Así que vamos a sacar el juego ya. Un remake de Tungeon. Dungeons and Dragons. Es importante ver el tiempo que has tardado entre un juego y otro. Este lo sacamos en el año 1, mes 6, semana 2. Y estamos año 3, mes 5, semana 1. Así que bien. Yo creo que es un tiempo bueno. Como un... No me sale decirlo. No sé. Que ha pasado el suficiente tiempo como para sacar un remake. Por así decirlo. Así que vamos a llamarlo... Así que vamos a llamarlo... Dungeons and Dragons... Gotti Edition. Para PC, obviamente. Y con el First Engine. Nuevos gráficos. Esto lo... Como que les... Les gusta. Cuando sacas un juego nuevo que tiene unos gráficos mejorados y eso. Lo agradecen. Vaya. Vale. El tema era... Historia de emisiones alto. Y motor más que jugabilidad. Creo recordar, ¿no? Tecnología. Vale. Aquí necesitamos más diseño que tecnología. Eso hay que tenerlo más claro. Aunque bueno. Es bueno tener un equilibrio. Inteligencia artificial bajo. Y diseño de nivel por aquí. Voy a bajar esto un poco para que esto se equilibre más. Vale. Sí. Yo creo que podemos pasar el... El límite de diseño. Sonido mono. Diseño de mundo alto. Sonido más bajo. Y gráfico por aquí. Ahí. Por mucho que digan que el sonido es poco importante en un juego. Nunca hay que poner el sonido al mínimo. Porque es como si el juego no tuviera sonido. O estuviera un sonido pésimo. Pero pésimo, pésimo, pésimo. Y eso siempre, siempre lo reciben mal. Así que nunca hay que ponerle el sonido al mínimo. Vaya. Eso ni de coña. Lo último. Y vale. Me gustaría tener un puntito más de tecnología. Ahí. Ahí de puta madre. Joder. Genial. Vamos a lanzarlo. Este tiene que ser bueno por cojones. Espero que no sea muy aleatorio el juego. Por favor. Vale. Siempre se me pasa. He pasado eso otra vez. Dios. Bueno. Creo que dice que la consola ha sido lanzada o algo de eso. Vale. Ha subido mi habilidad de tecnología. Guay. Críticas. Por favor. Buenas. Un 8. Joder. Yo quería un 10. Tenemos que conseguir un juegazo que venda mucho. Vaya. Tiene que tener lo mismo. Unos 3 dieces y... 3 dieces y un 9. O todo dieces. Y... Tiene que ser el juego que nos dé... Vamos. Un montón de pasta para poder mudarnos y salir del garaje. Y esto ha sido una puta cagada. Tabels of Studios ha sacado recientemente una secuela de su juego. Dungeons and Dragons. El nuevo título en la serie. Titulado Dungeons and Dragons Coty Edition. Ha recibido críticas muy buenas. Los críticos han alabado Dungeons and Dragons por contar con un motor renovado respecto al original. Apostando por la innovación tecnológica. Como digo, esto lo aprecian. Pero en sí... Hombre, no está mal en realidad. Dos semanas y 25.000. Pues no, no está mal. A ver. Voy a generar un reporte, lo primero. 7.75. No es un mal juego, pero yo me esperaba más realmente. Vale. Sí, que he recibido críticas muy positivas. Informat Gamer le dio un 9 diciendo que los juegos de rol funcionan bien en PC. Si Double Software Studios sigue innovando así, podrían convertirse en uno de los favoritos de los aficionados. Vale. Ahora mismo seríamos, pues eso, como una compañía indie. Aunque en la época creo que eran todas así en general al principio. Pero bueno. Inteligencia artificial no es muy importante. Vale, eso ya lo sabía. Información y stats. Release details. Vale. Este, sí, es el juego que más ha vendido. Solo lleva dos semanas en el mercado, tres semanas. Tres o cuatro. No lo tengo claro ahora mismo. Pero bueno, es el que más ha vendido. Vaya, de lejos. Y es el segundo que peor puntuación tiene. No está mal. Al menos hemos tenido una mejora de puntuación respecto al primer Dungeons & Dragons. Así que va bien. Margen de beneficio del 81%. Pero aún así sigue siendo el juego que más beneficios nos ha dado. Y hay que tener en cuenta que... Ah, pues no. Lleva ya unas cuantas semanas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Aún así va bien. Es el que más ha vendido. No me puedo quejar. Vamos a investigar un nuevo tema ya. Voy a investigar pirateo. Y vamos a hacer un... No sé, un juego de estilo Watch Dogs o... En realidad es una tontería decir eso, ¿no? Pero vaya, un juego de pirateo. Un gunpoint. Que en Watch Dogs no me gusta. Vale. Me quedan 23 puntos. Yo creo que podría seguir investigando. Vamos a ver qué más nos dan. Minería, viaje en el tiempo, karate... Puff. Voy a investigar lo de público objetivo. No sé, ya hacemos un contrato y consigo 10 puntitos e investigo algo más. Vale, este juego ya no está en el mercado. Ha vendido 47.275 unidades y ha generado 330.000 en ventas. 331.000. De puta madre. Juegos casuales. Los juegos casuales no son lo mío. Vaya, ni de coña. No lo son. Estadísticas recientes demuestran que el Gobodore está perdiendo cuota de mercado frente al fabricante de PC. En un comunicado no oficial, un empleado de G64 ha dicho que la compañía no ha sido capaz de introducir ordenadores de altos precios para competir contra PCs más modernos y avanzados. Pues eso, que la Comodore se está hundiendo. Bueno, eso era obvio. Me dijeron que podías salvar a las compañías, bueno, compañías, a las plataformas que se hunden, creando juegos buenos para ellas. No tengo claro si eso se puede. Tengo serias dudas sobre si eso se puede. Pero si se pudiera, pues estaría bastante guay, la verdad. Vamos a hacer un contrato de estos pequeñitos. Solo quiero dos puntos de investigación. Ahí tengo uno. Me falta otro. Sí, excelente trabajo. Encontrar contrato. Este no me va a dar tiempo a hacerlo, me da a mí. Uno igual sí. Sí. Hoy en Invento ha anunciado que introducirá un dispositivo portátil llamado Gamelink. El dispositivo incluye cartuchos de juego intercambiables, una pantalla monocromática sobre fondo verde, altavoces incorporados, incluso soporte multijugador vía conexión por cable. Tiene poca potencia en comparación con los PCs y demás consolas, pero podría ganar muchos seguidores debido a su bajo coste y su excelente movilidad. Pues sí. Por esta sí que quiero apostar. Y aquí creo que sí que podríamos sacar juegos casuales. No voy a sacar un Mario. Ni un Sonic. Pero bueno. No voy a copiarles. Así que vamos a investigar Karate. Y lo dejamos aquí. Llevamos 21 minutos. Va bien. Y es eso. No hemos hecho demasiado, pero... Es que tampoco quiero alargar los vídeos muchísimo. Así que, bueno. Ya tenemos esto investigado. Y lo vamos a dejar por hoy. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.